El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, participó junto al intendente de Alvear, Ramón Capra, y el senador Alejandro Celillo, de las celebraciones por el 150 aniversario de este distrito del centro bonaerense. Desde que se fundó nuestro pueblo allá 150 años atrás, ¿y quién se imaginaría en esta plaza que habría 150 años atrás, pajonales, lagunas? Y hoy vemos un pueblo que está creciendo, con gente cálida. Felicitarlos por el entusiasmo con que se vive en estos 150 años de Alvear, una historia rica de un pueblo que fue creciendo y que día a día, año a año, van poniendo un ladrillo más para que Alvear sea verdaderamente un distrito que pueda aprovechar todo su potencial. Frente a la atenta mirada del vicegobernador, fueron pasando carrozas de instituciones conjuntamente con agrupaciones tradicionalistas y niños de escuelas de Alvear, encabezado por sus abanderados y escolta. También participó la fanfarria Alto Perú del grupo de granaderos a caballo creado por el general José de San Martín. Informó la dirección general de prensa del Senado de la Provincia de Buenos Aires.